Nos giramos, Deiker Salcedo, felicitaciones Deiker. Lograron amarrar una victoria que hasta el final tuvo suspenso, parecía que se complicaba. ¿Cuál es la clave de este juego, esta nueva victoria del básquetus? Bueno, sí, primero que nada me presento un saludo a toda la gente. Y nada, yo creo que el factor clave de esto fue empezar a defender, que se vio en los primeros 10 minutos del primer cuarto que estábamos ahí flojos, después ahí empezamos a remontar y empezamos a correr, que era uno de los claves que nos da los puntos de la diferencia. Un partido que arranca flojo para Católica y que termina de manera preocupante, es en el segundo y en el tercer cuarto donde logran establecer la diferencia. ¿Qué conclusiones sacas de cómo se da este partido? No, bueno, como en el primer cuarto, pienso que nos empezamos a relajar, igual Talca hizo una zona la cual nos complicó todo el partido, que fue al final, y no estábamos preparados para eso y la verdad es que nos llegó de sorpresa. Igualmente pudimos resolverlo a pie, apretado, pero pudimos sacarlo a flote. Conversábamos en la previa con tus compañeros y nos decían, cada partido que reste tenemos que enfocarlo como una verdadera final, si queremos pensar aún en la postemporada, ilusionarnos con cada victoria en lo que resta, pero también estar pendiente de otros resultados que tienen que darse. Bueno, sí, correcto, estamos pendientes de todos los partidos que nos quedan, jugarlos como si fuera la última final que nos queda, y ya para llegar a la postemporada también se necesita de los otros equipos que puedan perder algunos para nosotros poder clasificar. Le agradecemos, Deiker, muchas gracias también, y felicitaciones a tus compañeros por esta trabajada victoria que brindaron hoy a través de la pantalla de CDO. Dele, muchas gracias, un saludo a toda la gente. Ahí estaba otro de las buenas figuras del básquet Uc, Deiker Salcedo. Gracias.